Perseguido por la suerte El pago de mi querer, una tristeza me hiere Muy honda en el corazón, me agradece que en mi cancillo Adiós, ciudad de Mercedes Ojalá pueda muy pronto, de nuevo volverte a ver Y para siempre tener, la dicha de tus clases Pero si el decir no quiere, que sufra como valor Te digo de corazón, adiós, ciudad de Mercedes Mi último pensamiento, te dedico a la partida O la queja más sentida, ni lanzar del alma puede Adiós, digo a tu mujer, y a tu recuerdo querido Repite nuestro suspiro, adiós, ciudad de Mercedes Música 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 Música